Tú, Pámaros, compañeros, haciendo el camino a seguir, en la gesta de los hombres nuevos, despertando al consciente exclusivo. Saludos compañeros, ¿cómo andan? Nosotros aquí andamos, con las últimas novedades muy sabrosas. ¿Ustedes se acuerdan que hace lo último, supongo que hice un video sobre Tabaré, el futuro candidato del FA, que decía, su calaña, que era compañero categoría A, mientras muchos habíamos sido categoría C o D, este, que se había prestado a la, este, que le había sido al cahuete de los milicos durante la dictadura, en el 73 los ciudadanos fueron clasificados en A, B y C, bueno, este, que lo ascendió, hizo toda su carrera durante la dictadura, ¿no? Porque era categoría A, y que un montón de compañeros marchaban presos, mientras muchos, un montón de compañeros marchaban presos, él, de Guase, fue director de oncología, de clínica, de instituto de oncología, él siempre acomodó, importó sus máquinas de, para los tratamientos oncológicos de, de Francia, bueno, hizo un montón de cosas durante la dictadura, que engordó su, este, sus arcas, ¿no? Bueno, después ya pasó a ser candidato del FA, bueno, entonces ahí es cuando viene, se embola toda la cosa, ¿no? Porque él, pero, este, ahora al final termina confesando que él, este, le iba a pedir, cuando el tema con, con los argentinos por Bosnia, que él le iba a pedir a los yanquis, este, apoyo en caso de que hubiera problema, porque, ahora, digo, es lamentable, ¿no? Es lamentable que una persona, que un uruguayo, ¿no? Este, como han sido los argentinos para nosotros, más bien la gente de, de esa zona de ahí, donde, Entre Ríos y todo eso ahí, que fue donde Artigas hizo más base, donde lo respeta y lo quiere mucho Artigas porque hasta la gente de ahí de Entre Ríos y de Misión y toda esa gente usa la bandera de Artigas todavía, ¿no? Y hasta tiene monumento al, al, ¿cómo se llama? al, al, este, al hijo de Artigas, aquel, este, que, que hizo mucha, que fue representante de Artigas por esa zona, ¿no? Es decir, al índicito, este, entonces, digo, ¿cómo una persona frente a Amplista, de, supuestamente, se puede prestar a eso? Entonces, eso nos da la calaña que era este hombre, que es este hombre, ¿no? Pero lo peor ahora, lo peor ahora, ¿no? Porque Tabaré Vázquez quedó al descubierto, su calaña, ¿no? Ahora ya sabemos lo que es. El doctor Sález tenía razón, era un agente de la SIDA y todo eso. Bueno, todo eso ahora pasa a ser verdad, ¿no? Pero lo peor de todo, ¿no? Que ya con todo lo que se sabe de Tabaré, los señores del Frente Amplio, ¿no? Como el señor Brobeto, por ejemplo, y algún otro del Cahuetón de ahí, del Frente Amplio. Le quieren pedir que, por favor, que no se vaya, como si fuera un gran señor, pero digo, pero qué, son tarados, estúpidos, qué mierda tienen en la cabeza, ¿no? Un tipo de estos, agente de la SIDA, el Cahuetón de los Yank y todo, va a poder integrar el Frente Amplio. ¿Y a qué se convirtió el Frente Amplio ahora? Y yo le pregunto a Brobeto, Brobeto, ¿vos consultaste a la base qué opina sobre Tabaré ahora? ¿Tenés alguna idea de lo que opina la base? No tenés idea, porque lo están enterrando en todos lados a Tabaré-Basque. Y el Frente, la directiva del FUA sale a pedir, por favor, que no se vaya, que... Y si Tabaré-Basque lo único que está haciendo es enchastrando al Frente. Porque Tabaré-Basque de izquierda no, el Frente ya no es de izquierda, pero Tabaré-Basque es menos, Tabaré-Basque ya más de derecha que el Partido Colorado. Entonces, ¿qué estamos diciendo, eh, compañeros? Entonces, bueno, yo creo, compañeros, que acá estamos en una situación muy embromada, ¿no? La cual el FUA no sabe ni para qué lado va a ir, y bueno, está haciendo cosas de terror, ¿no? Ya con las cosas que está haciendo este gobierno alcanza. Ahora, si el FUA pretende poner a Tabaré-Basque de nuevo en el gobierno, bueno, que se borre nomás porque creo que no va a tener suerte. Porque los blancos y los colorados están aprovechando este momento como nunca, ¿eh? Bueno, compañeros, muchas gracias. Como digo siempre, habrá patria para todos, y hasta la victoria, como dice el comandante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.